Bueno, con mucho gusto los recibimos y las recibimos hoy en nuestra escuela para este panel Unido por la vida con vos, con vos, con César, un juego de palabras que en la dirección que desde la línea de voz estuvimos encontrando para esta ocasión y para utilizar también una alineación a la fauna que quiera la vecina de la voz, el problema de este año es toda la vida con vos Tenemos el placer de contar hoy con la presencia de dos profesionales, además del brillante que es un centro de nuestra profesión. Las voy a presentar la licenciada fonoflóloga Alicia Hernández que es licenciada en fonoflóloga, es docente del servicio de fonoflóloga y coordinadora del departamento de psicología del servicio CRL del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora de la carrera de audición también en el Colegio Universitario del Periodismo de Córdoba y es miembro del Tribunal Exterminado para el Departamento Nacional del CIFER, del Instituto Superior de Despeñanza Nacional. Es delegado en la práctica y la licenciada fonoflóloga, con su vocal del Centro de Formación y Capacitación en Comunicación, denominado el Locuto Bogotá-Colombiano. Es co-directora del Grupo de Investigación y Profesionamiento en Boca Andada, al Hospital y directora de CONAR, Fonoflólogía Clínica y del Arte, gracias a Alicia. Y también presentar a la doctora Fernanda Castronasi, que es licenciada en fonoflólogía, es médico especialista en otorrinolimología, especialista en la nicología, voz y deducción también. Es presidente de la Sociedad Cordobesa de ORL, de la MAJOR, es miembro de la Sociedad Argentina de la Voz, la FAB, y ha hecho su carrera docente con orientación en otorrinolimología en la Facultad de Medicina de la UBA, y docente de la Cátedra de ORL, de la Universidad Católica de Córdoba. Ha sido rotante del Instituto Dalarinche, a cargo del doctor Pablo Ponte, San Pablo Brasil, y es rotante en el servicio de Ayuntamiento. Y, yo, yo, por… ...al关halten, cualquiera. ...owalda. y y colegas estudiantes cercanos en el aspecto gracias por estar aquí vamos a empezar a escuchar el fondo vamos bueno bueno hola yo me presentaron soy Fernanda, trabajo en el canal de las líneas del cerro y en el agotorreno general me dedico más específicamente al área de la biología y luego cuando hablo de división para aclarar, es más la división de los trastornos de territorio no reviso claramente y el diagnóstico de los trastornos de territorio neurológico entonces es otra área que por ahí le veo a Bernardo que está por allá en toda la parte de Odonto y no, no es esa área la mía es la área de la parte de la división de aurora ¿está? así que bueno vamos bien agradecidísima en el laboratorio de comunicación siempre me gusta volver así que bueno y la campaña del Día Mundial de la Voz fue en el año 99 a cargo del doctor Espectac que se llama Medio Espectac Medio Espectac es un nombre maravilloso es una persona sumamente bondadosa que en el 99 punto a partir de todos los casos que estaban mostrando el cáncer de la vida que hay en Brasil que es la verdad en Brasil una campaña de prevención sobre esta nueva voca y esta campaña es con el gente que está entendiendo todo el mundo y hoy es un empleado y es un empleado por qué se puso un empleado el 16 es un empleado pero coincido con el con el empleado del Dr. Ponte así que es como mi papá el doctor rindo la lingua este año cumplió 20 años haciendo la campaña la Sociedad Centro de la Voz es una actividad que emplea a través de bibliólogos con bibliólogos de psicoterapéutas y teatros psicólogos son una actividad que abordan el área de la voz es esta que se ven en Buenos Aires pero todos podemos participar por su parte de ese miembro de la Comisión Directiva y este año por eso justamente esto de 20 años de la campaña es todos los días y en qué se basa esta campaña en la voz como sostiene la comunicación oral la voz no sólo como un periodo físico no como una algo que transmite emociones que va a acompañarnos a lo largo de la vida y cambiándonos según qué según las estructuras según la emoción según la personalidad según muchas decisiones entonces esto hay que tenerlo en cuenta para qué para que nosotros como profesionales que entendemos que nos relacionamos con estas personas que hacemos vos nos comunicamos en el área de la voz podemos acompañarnos para poder acompañarnos tenemos que saber cuáles son sus cambios qué estructuras son sus cambios y tener en cuenta también que yo cuando descubrí afono no se me cruzaba por cada vez pero se lo mira en lenguaje yo iba a saber lenguaje con el cabello el cabello era mi profesor mi madre era mi profesor bueno no era mi profesor mi madre yo lo que pasa es normal es que he hecho para hacer mi aula igual bien porque en general en general se ve la voz es como que una voz ah un sonido bueno la voz es como que tiene altas alternativas un informador con la biología la voz es como que una voz pues no 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 hay una para tu otra y eso tiene la voz hay una persona que tiene la voz hay un organismo que produce la voz y entonces digamos bueno vamos a tirar algo y vamos a tirar en este acto y eso no hay confort en cuanto y eso se trata y por qué de lo que vamos a hablar ¿cierto? lo que 30 cm de de par la la ¡ la la En sonda yo límite, lo glede a lo que yo keno duftla grespe, bors tím, ha de que títer es fúr. Man fó sanse són ménye man har de leke som báhle. Snart er min tur tíka fly, mamá. ¿Está? ¿Cómo que se cambian en largo distinto? En teoría por diferentes cosas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo de haber visto, nada más que como el público se renueve y viene lista. Bien. La voz es un caso diferente, desde la cáncer, la niñez, la adolescencia, la adultez y la semáfora. En todas las etapas la voz es diferente. En todas las etapas lo vamos a ampliar. Y el aparato vocal es diferente. Y el aparato vocal, cada una de las etapas cumple diferentes funciones. No es lo mismo en el cáncer que en la adolescencia o en el cáncer. El aparato vocal. Y como forma parte de la voz, este aparato vocal, ¿no? Si está en el nivel, también se va a adelantar. Pero no porque cambia la voz. Cambia el aparato vocal. Ojalá. Ojalá. ¿Sí? Si le metes cuando tiene la voz. Bien. Es más difícil encontrar las veces normales. Pero bien. Aquí es lo que nos ocurrió. Yo le diría a alguien que creció buenísimo. Es una correlación ahora con la presión auditiva. Y lo que es la evolución de la voz a través del cuerpo. La lactancia, que es cuando el bebé, desde que no le nace, hasta los 40 o 60 días. La larga es tanta. A través. Nace ya la larga que conoce el proceso de bebé. Pero en este momento, la larga está acá. Hasta el punto que les digo. Es que el primer castillo de la voz. Está a la altura de todo uno. O sea. Apocalipsidad 1. Ahí. Uno pone un batalenguas de lengua. Un bebé. Verdad del borde superior del bebé. La larga, básicamente, está trabajando. ¿Ok? ¿Y eso qué le permite? Entonces, vamos. Vamos a encontrar un trato vocal corto. La mandíbula, que no está desarrollada, es una mandíbula que está hacia atrás. Por eso la base que le va. Y la lengua, en los dedos, que tienen un tipo de genocas. No es que la lengua sea un gris. Una lengua es más pequeña y hacia atrás. Eso genera que la lengua vaya hacia atrás. Y todo un trato vocal tiene forma de lengua. ¿Y por qué? Usted sabe que los puntos de la larga y es que son tres. La primera, la filogenéticamente más amplia, no es un trato vocal en serio. Es la de la protección. ¿Para qué? Para que el alimento, o la salida, no pase a la vida. La segunda es la respiración. Y la cartera es la formación. Es decir, que la voz, en esta instancia, es como el último comentario. ¿Por qué? Porque por lo otro. Por lo otro. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque a partir de la provocación, donde está en toda la función de protección, es que le va a aumentar su tamaño en el sentido de fondo y superior. Va a tener un descarrojo con los estudiantes. Esto le va a permitir ir estudiando las condiciones de sus estudiantes. Entonces, esto de la succión intermitida, fila del complejo succión, dilución, respiración, que hace todo junto con una coordinación neuroendocular impresionante, se ve en este punto. Teniendo un fuerte delito, la comunicación, que no salió aún. Muy bien. Por varias ocasiones. La primera es que tenemos, el tracto vocal es corto. Entonces, no tiene graves para simplificar. Sabemos que, el cabello, al mismo vocal, tiene que marcarse de los graves. No está, porque la lengua está arriba, la respuesta que la lengua está atrás, la lengua está arriba, no hay líneas. Entonces, la comunicación, tiene un arraigo de 400 tracts en adelante. Claro, tiene un tipo de salientes circunstancias que presentan. Ahora bien, en ese señal sonoro, de, es evidente, sin cavidades resonanciales, porque no hay desarrollo del macio total de facial, tenemos el océano macular, recién embronario, y entonces tenemos frontal, no tenemos los nubes. ¿Está? Entonces, no hay lugar en donde se amplifique el sonido, que un pitch, ¿sabes lo que un pitch? La percepción del tono. Un pitch súper agudo, pero hay variaciones. ¿Por qué? Porque ya empieza a hablar así por el mundo. Entonces, la señal en el sonido, no es solamente una señal en el mundo, no, hay salto de valor. Hay varioseos de placer, hay emisiones que tienen que ver con el año, que seguramente, al principio, la mamá o la familia, lo que sea, no lo va a reconocer, pero hay que tener un punto en el mundo, en el mundo. Porque, la mamá o la forma, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. ¿Ok? La única cosa para agregar de esto que están diciendo, que es importantísimo, es entender que la anatomía y la fisiología, en este momento, porque ella aprovecha mi calidad, para lo único que está preparado el bebé, para sobrevivir. Entonces, todo lo que sea comunicación, voz, socialización, está en un segundo plano, en este momento. Si uno, como biológicamente, tiene que observar un bebé, lo que tiene que observar, precisamente, es la fisiología en la familia, porque es lo que prima. Todo lo demás, puede ser en un plano. que es un conocimiento, además, biológico, de cual, significa que un bebé, vocal a su vocal, es de vital importancia, para la observación, como biológica, y la toma de conducta, que uno tiene que hacer respecto de eso. Por ejemplo, si uno observa, si los reflejos neurológicos, uno debe comprobar en el espacio, en el centro, en el espacio, que no están, que están alterados, que están retardados, y esa es la observación, que uno tiene, como biológicamente, en ese momento. No es otra cosa. Eh, por lo general, yo he visto que, presta muchísima atención, a la respiración. Lo cual está, bien. Pero no es lo principal, porque la respiración es automática, es interrefleja. Entonces, las modificaciones, que es lo que dice Fernanda, que empiezan a ver, que empiezan a ver, desde el punto de vista, psicológico y voluntario, tienen más que ver, con el proceso, por lo general. Hay unos niños, que hay que gastar muchísima atención, en valorar la succión. Por ejemplo, valorar la succión, el reflejo de mancioso, el reflejo de arcada, el reflejo de búsqueda, el reflejo de tensión. Todas esas cosas, las debemos saber, evaluar, para poder decir, bueno, que estamos en condiciones de una anatomofisiología, neuronefomía, que puede tener algunas variaciones, pero no deben ser demasiado, porque precisamente, en ese momento, como vital, tiene todo la fiesta. La fiesta es el vital. Perfecto. Bien. Perfecto. Y, con relación a la voz. Ustedes piensen que una voz, de él, nos va a hablar de un montón de cosas. Esos veces nos va a hablar de jugadores vocales que probablemente no compren las acciones geniterianas suficientes y necesarias. Nos va a hablar, probablemente, un hipotonía. ¿Un hipotonía de dónde? Un hipotonía de los músicos literatores, que podría llegar a tener que ver con la falta de fuerza y la tos. Una distinta. Entonces, todo esto tiene que estar en la zona. Entonces, hablamos siempre de aparato vocal, aparato fonautomatomático. Y escuchen esto. Así llega. Bueno, el bebé se cansa porque es un bebé que tiene una alteración en la subvención y una disfagia y ahí está la roja, ya sabe, cuando no engorda bien, este es otro que son los primeros pacientes que vienen ayer en el mío hay un balanceo difónico bien, esta desgraciadamente no tiene en la época que no tenía no tengo posibilidad de filmar el quirófano con sonido, esto está hecho en quirófano bueno, el paciente es despierto por supuesto no se ve muy bien, no es una fibra de mejor calidad pero es para que fíjese, valoran la nariz de esta forma el bebé llora el bebé llora, entonces tenemos los anitenoides blandos tan laxos, son grandes, son enormes comparativamente con el resto de la nariz la nariz que defiende el alforo en elijonicoide de Sin embargo, y a pesar de que el trato vocal se da la vera, el cartilogotiroide sigue ligado al glógeno, el glógeno sigue glógeno, todavía en la infancia no está equilibrada, no está desarrollada, está bajando más de poco. ¿Está? La lingua retrocede, ya no está materializada, la mandíbula se empieza a desarrollar, hay una combinación neumofono respiratorio completamente diferente de lo que tuvimos en la infancia, este es tiempo, y ahora en la infancia, ahora en la infancia central, el movimiento de la lengua ya no es más infantil, no va para adelante, les hago ojos, ojo les hago, los demás también, ¿está? Y el patrón respiratorio es superior, ¿y por qué les hago ojos? Porque es importantísimo, ya lo voy a decir, aquí dice, que la dilución es también, en los trastornos de la infancia. Ya en la maduración, como dije, la maduración está, ya hay una maduración de la dilución, tendría que ser una dilución igual a la de la lingüita, el pitch es agudo, o sea, la percepción del sonido del niño es un sonido agudo, que tiene también picos, de más a veces de los 150 Hz. Estamos hablando de valores medios, o sea, de ese cero, ese es el frecuencia fundamental, o ese cero. Les pensé un cojo, ¿eh? ¿Qué es cojo? ¿Por qué? Porque faltan los estrellos, ¿sí? No estamos hablando de voces entrenadas, estamos hablando de voces, atención, de voces, también, vamos a decirlo así. ¿Qué parece la maduración? Esta posibilidad de ir a la maduración. Hay que prestar atención, porque muchas veces llegan a la consulta de niños, la carencia y la maduración. Esos son signos, signos de una creación pragmática del niño. A lo que hay que prestarle atención, ¿no? No es para niños, ¿no? Si es un niño monocórbido, que está alimentado en un solo tono, y podemos estar experimentando el trastorno, la espectártica, hay que sumar cosas, ¿no? ¿Verdad? Hay que abrirlo a parte y mirar, ¿no? Entonces, este es, este es, y te quiero dejar paso a vos para que, si querés ver, seguramente terminemos. Así que, vamos con la parte de la sección. Bueno, Leon, Fernanda ha introducido la parte anatomofisiológica muy bien, que es muy, muy clara su observación, pero la que nos toca a nosotros, a nosotros como biólogos, a nosotros como biólogos, es la parte transversiva. Es decir, nosotros tenemos que percibir auditivamente cuáles serían las características que tienen que visitar y cuáles son los sergos pequeños que pueden llegar a modificar, que ahora no tenemos más sergos que en el artificio. El artificio es como muy clarito. Acá ya puede haber algunas relaciones con modificar mandas, pero lo importante es que el niño tiene, y esto de la relación, sigue siendo una relación con los tomatomáticos, con la voz muy profundamente desamblada, porque la nariz va a bajar, porque la lengua se lo está permitiendo, porque el velo se lo está permitiendo y porque el desarrollo más se lo hace de la estación. Si no estuviera, desabotándose bien eso, la nariz no bajaría y no empezaríamos a tener la voz típica de un niño. Por ejemplo, y Fernando lo sabe muchísimo mejor que yo, si estos espacios que están empezando a crecer se ocupan por masas, como por ejemplo hipertrofia de maudea, hipertrofia de las nígras, ese espacio que debería empezar a dar la cámara que le permite el desarrollo de la voz y de la habla encadenada, porque el niño habla, porque empieza a tener cámara de resonancia, si no la tuviera, no podría, como hirogenéticamente hablando, los seres humanos empezamos a hablar, porque pudimos tener una cámara de resonancia, y en los primates no había eso, los primates tenían absolutamente colapsada la cámara de resonancia, y por lo tanto, ¿cómo se comunicaban? Con agarridos, con gritos, con queridos, como hacen los niños. O sea, lo que nosotros vemos ontogenéticamente es lo que hirogenéticamente sucedió a lo largo de los millones de años y que estamos en su tierra. Entonces, toda ocupación o toda modificación que no esté bien anatomofisiológicamente en la dilución va a repercutir en el negocio. En este momento, más que nunca. Y por lo tanto, esa mirada que hay que tener es siempre integral. Y por supuesto, en relación al médico, es imposible no congeniar lo que ve un conodiólogo y lo que ve un médico respecto de ciertas decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, y me ha pasado en estos días, a la decisión de tomar en un niño de cuatro años decidir de tomar si va a ser la cirugía de ademobiles y amigas o no. ¿Por qué? Porque el niño está con amea, porque el niño está muy dificultoso en su respiración, en su dilución, en su calidad de vida, pero resulta que el médico le pide como biólogo, por favor, le dalo a mí. ¿Qué posibilidades hay? Si yo está con amea, la dilución se conserve. Porque podría suceder que el riesgo sea corto y que la adrenalina en ese momento esté provocando precisamente una protección de las vías aéreas superiores. Es decir, que los líquidos no pasan a la nariz porque hay una masa y entonces pueda, definitivamente, trabajar en el niño si se haga la reutilización de líquidos a la nariz. Entonces, en ese momento, como biólogo y médico, sobre todo el cirujano, se toman en conjunto una decisión de qué es mejor. Si sacar la masa para que pueda tener no apneas o dejar la masa porque si se la sacamos del líquido va a pasar para la nariz y va a haber una gran postulación. Y tienen todas las cosas en las que como biólogo y médico tiene que correlacionarse, llegar a un acuerdo, estar nosotras muy seguras en nuestra evaluación. Porque en un niño, así como Fernando mostró que es una filosofía en un niño es muy difícil, la evaluación por biológica también lo es. Abrirle la boca a un niño, determinar si el lenguaje de palabras es corto, si es competente, si la lengua es diastásica, todas esas cosas son muy difíciles de ver a un niño en cuatro años. Entonces, tendríamos que tener la risa suerte y el niño sea buenísimo y calmado, lo cual es uno en cuatro años. Entonces, bueno, es de mucha responsabilidad y por lo tanto no es unilateral. El médico y el psicólogo tienen que estar juntos para estas decisiones. Exactamente. Y lo que dijo alguien es lo mismo que eso. Bueno, por eso la idea de hacer que es un operativo con alguien, porque la realidad es un poco de que es un operativo. No, es un poco de que es una propuesta de hacer un operativo. Juntas de tango, que me pareció maravillosa. Y, aparte, no lo tengo. Claro. Pero la realidad es que si nos hicimos un poco de problemas en el cual yo tengo que llamar personas a de no, en la otra vez a la no. La verdad es que tienes que necesitar la respiración, coger tu peligro para el niño, tener lo mejor que soy psicológica, para saber hacer un operativo. Tienes que no tienen que esforzar para que se digan del no y de la criatura. Tienes dos pelotas a través de la nariz y necesariamente lo dicen. Tienes que tratar. Además, Luis, ella ya va a decir, no, no le voy a dejar de recuérdico. Tienes que decir, pero no. Dijo que en combinación, puede recuérdico, porque no puede hablar largo, se puede. Corta las frases, hace esfuerzo. Más allá de lo que ella conducta, ¿no? Llegando a un niño, en un niño, hoy en día , con todos los que está oído, el niño tiene que bajar el dinero, porque el televisor tiene que bajar el dinero, porque ya no es a comer, ya es a comer, porque tenemos que esperar para hablar y no hablar el mundo y no hablar sobre el otro, porque en los cumpleaños tiene que esperar a ver, ¡¿cómo van a llegar?! ¡Bien! ¡Me escucha! ¡Bien! ¡Me puse loco! Y yo le paro a los maestros igual, más tarde, tenemos más tarde. A ver, me pasa en tarjeta, me pasa en cualquier cosa, me pasa como un pleno de lo que piense sobre el salud o tal. Yo me río, pero no, todavía no hay que pasar. ¡No, qué no hay que pasar! ¡Sí, yo! Entonces, eso es, es claro, es como ser, pero es que es química, forma de verlo. Es decir, que existe como verdadera química, forma de verlo. Si lo siente, viviendo para un todo, es la parte apasionante que viene del espacio profesional, porque si no, se pone. Yo voy a morir. Ahora le voy a mostrar, escuchen. Voy a contar la historia rápidamente Mi voz se puso lejos por el paso de pedido A este paciente yo le diagnostiqué Una fisura, una Una falta de unión Una falta de posterior Músqueda Y por eso el chico tiene el fondo Pero esto es lo que quedó No sé Mirá nada Escuchemos ¿Le gusta la voz bien? A ver si tengo que gritar Porque no le escucho Bueno Ahí está la fibroscopia Mis chicos, no sé qué hay No preguntan mis papeles ¿Quién es la fama o de la creencia? ¿Quién es la fama o de la creencia? No se escucha nada Fíjense ¿Con qué fonan? Fíjense ¿Con qué fonan? Nuestra criatura La forma Que fue el que le mandé Déjalo a la ayuda de Dios Muchas gracias Déjalo ser Chicos, miren esa imagen Que es muy importante Esa imagen Es una imagen El psiquiatra tiene una patología Pero es una imagen común De ver en un niño Ahí tengo ideas Super grandes Super venidos A la línea media Epiglótica Muy elevada Muy venida A la línea media Y una proporción Que se llama proporción glótica Una proporción glótica La glótica va desde la comisura anterior Hasta la comisura posterior Esa es la glótis La glótis tiene dos partes Una parte fonatoria Y otra parte respiratoria Esta es la parte fonatoria Esta es la parte respiratoria O sea, la respiración sigue siendo Muy superior a la fonación Y la desglosión O sea, el cierre Supraglótico Sigue siendo primario Respecto de la fonación Eso no se olviden nunca Pero lo que yo quiero mostrarles Aparte de que vean La proporción glótica Que es más grande La respiratoria Que la fonatoria Quiero que se queden con esa imagen Porque esa es una imagen normal Para un niño Y esa imagen A veces La vemos En adolescentes Y la vemos en adultos Y a veces pasa A veces muy A veces pasa Que describen Como no tiene Y esto es un ser Lo sabés Porque gracias a Dios La ser Es por la bióloga Primero Que medita Entonces ella no comete Los vicios y los errores Que se cometen En este reino Que el médico ve solamente La indemnidad O no Anatómica Si el corde libre Está perfecto Si las cuerdas Están perfectas Si no hay reclujo Y se olvidan De ver Que a lo mejor Esa persona adulta O adolescente Habla así ¿Por la que estás? Le llamo a mi ser grande Imagínense si yo le hablo De esta manera Usted debe aparecer Porque soy como audióloga Y no podría tener esta voz Una persona de 56 años ¿No? Eso solo lo percibimos Quienes tenemos En el entrenamiento auditivo De que esa voz No corresponde A la diaria Y a la persona Que estamos viendo Viene la fibroscopía Con esa imagen Con esta voz Que les acabo de decir Es una persona de 20 años Está todo bien Está todo No tiene nóbulo No tiene nada Está todo Pero confía Normal Bueno Pero A confesión de partes ¿No? Porque es así La verdad de mente Es así Fernández Laringóloga ¿Saben cuántos Laringólogos Laringólogos Alicórdoba? Cuatro Laringólogos Alicórdoba Restos son Otorrino Laringórdoba Con lo que La cosa Se empieza a dividir Más Esto de la mirada Del conocimiento De la observación De la Reflexión Cuando andarse Estudios Estudios Todos los que Hay Si es que Te mandan Nadamente Mi amor Te quiero Bueno Lo que quiero No es No quiero Hablar bien De un Laringólogo Mi amor La cosa Se llevó Verdaderamente Porque la Madre Y la Tía La criaron De esta Tierra Ahora Los porones Ahora Los porones Los tenemos Nosotros Tiene Casi 50 años Acá está La madre Es una Verboza Porque ama Lo que ama Está bien Bueno Vamos Quiero que vean La proporción Y todo Pero quiero que vean Las cuerdas vocales Porque Hay que buscar Acá Es difícil No hay que quedarse A la vez Porque un chico Es como que quedan La lengua Está Muy bien Vamos Vamos Le voy a decir Porque le está Areglando Porque el pibe Que parezca Que te dicen Claro Pobrecito Pero fíjense Que las cuerdas Se mueven Miren Están bonitas Allá abajo No es que están Quietas Ahí está Ahí está La cicatriz Allá abajo Se ve A la última ¿Por qué? Pero Esto que está Acá atrás Acá atrás Es el El resto De Kler Pero todos Los chicos Son más cortos Con la foto De un año Dicen Ahí atrás Acá Se ve el Kler Ahí estaba Las cuerdas No son con las bocas Los dedos están móviles Segundo Que están Lo que pasa Es que necesitamos Que este niño Comience a buscar Otro patrón fonatorio Ahí está Ahí está Espérate Salón ¿Cuándo hice esto? ¿Saben cuándo fue? Cuando el chiquito Se fue la uva Cuando el niño No se escucha Desgraciadamente Porque Tiene sonido Esta porquería Pero Tengo que mejorar Mi situación Es una invasión Esa La técnica Bueno, está Escucha bárbaro ¿No? Yo le doy ¿Es cuando se va Al agudo? ¿O qué sé? Pero O sea Esas cuerdas Tienen sonido Pero incluso Con las cuerdas Porque cuando Esa es otra ¿No? De una Se saltó El partido Y vos decís Bueno, a ver Se empieza Y vos viendo Cómo se va a conformar Después le buscas Esto ¿No? Y muchas veces Se van mejor De lo que llegan Mira, ahí están Ahí están las cuerdas Están hermosas Miren cómo están Las fibras Ya Hasta Mira Cuenta La respiración La vida casi Como si fueran Pero que ahí se hay Voz inspirada Bajad La voz La voz La voz La voz La voz Bueno, escuchen Esta vez Miren Miren La lengua Miren Miren El lado Superior Miren 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 Fíjense en el proporción del niño. Fíjense la falta. Este niño tiene la misma edad. Fíjense la diferencia postulante del niño. Se visualiza con respecto a los aritenoides, en el otro paciente hay una contracción entre antroposterior y antroposterior. Se le ha dicho que tiene el fíjense. Mucha mejor dicho. Probablemente porque ese niño me lo mandaron porque él necesitó el fíjense para compensar la dilución porque si no, se lo hagan cuando ponía. Y hoy, para que sepa, este paciente, el niño se lo mandó a María José, pues el pedro así. Miren cómo junta el moco al medio. ¿Por qué junta el moco ahí? ¿Se han preguntado por qué junta el moco ahí? Este es todo. En una época así de estrobo, niño. Yo no sé cómo va a ver que está porque... Así que sí, como hay una irregularidad de borde libre, junta el moco al medio. Lo unión del tercio interior con el tercio medio es la zona de mayores tres conatos. ¿Qué es la zona de mayores tres conatos? No, no. Es la zona de mayores tres conatos. Entonces, ¿por qué? Con la proporción no es igualito, ¿no? El niño es uno a uno. Uno a uno. Con el autólogo también. Uno a tres mil hombres. Bien. Bien. Entonces, cuando hay suspensiones, el niño ya se comprende y hasta... communities. Y después. Y... O sea, utiliza... Una... En vez de elongar, contrario. Y cuando contrae, hace presión. Es una cuestión de... De engaños. De diámetro, con una cosa segunda. Muy con eso. Y ese lugar es donde forman los rem bottoms. ¿Por qué? Porque alguien hay de mayor compromiso a ello. el remolino moco es fundamental tenerlo en cuenta porque nos da un dato importante a lo mejor no hay lesión, pero es el remolino moco, tanto en adultos como en niños entonces es importante si el remolino sigue estando en los hay que borro el hielo, pero estamos en otro modo ¿y? ¿cree? las exámenes de cerebro son muy importantes, por eso ya se pueden hacer un análisis de un óvulo y no eso va a haber un óvulo, cada 6 meses hay que ver con un paciente, no es más voy a activarlos, las exámenes de cerebro son fundamentales entonces, ¿algo más? y ya estamos estamos acá, venimos bien, y otra cosa ¿por qué no hago más el trobo? la onda mojosa es gracias a la maduración de las capas de la nariz ¿cuáles son las capas de la nariz? la nariz superficial, intermedia profunda, intermedia profunda que forman el nariz de su boca y el nariz que son más flaciles de afuera hacia adentro es decir, son más flaciles de la superficie y hacia adentro ¿por qué? porque es muy pulmonizado si yo no tengo diferenciación de estas capas la onda mojosa tampoco está diferenciada si es todo copia, ¿qué pasa? no le pido porque le paga ni una vida no me arroja ni un sentimiento tan importante por otro lado, ¿lo voy a operar? no, a ti quiero estar aquí para que la fonodura trabaje a esta altura del partido me parece a mi momento entender que la fonodura lo va a trabajar, lo mismo voy y luego lo convierte porque quiero trabajar hábitos de conducta, respiración higiene vocal hablar tiene esfuerzo ¿ya? no va a trabajar el crón, el específico, el físico, el foco va a trabajar lo hace con un niño y no se puede trabajar más después de los nueve ha vuelto violento a mi boca pero la mujer más de nueve años ya no, los entranquilos con el paciente bien, vamos con la adolescencia ¿estamos bien de tiempo? estamos medio hay que necesitarle guanazarte adolescencia, es muy vocal es muy vocal es mi influencia de los hormonas sobre el aparato vocal ustedes saben que en el hombre y en la mujer el hombre está en torno a la ciencia y en el hombre está en torno a la ciencia y en el hombre está en torno a la ciencia y en los otros en tonos hay alargamento del cuello y de toras bien, también, más esto también pasa que también la desarrolla las calidades resonanciales entonces la voz va adquiriendo armónicos los músculos intrínsecos tienen una tonicidad inconstante porque antes de que se viento a dos de dos años los hombres deben ser los tres y los quince y las mujeres y los doce al catorce hay un cambio lujo entonces esta disocupación entre alargar alargar y contraer pensar y relajar se les complica y está en la voz y tonal no la encuentran no terminan de encontrar y acá ya se termina la diferencia en la etapa de los pies vocales entonces ¿qué vamos a encontrar? fundamentalmente en defensa de la S0 una incombinación muscular que sobre todo son los varones que hace a esa voz inestable fluctuante que vemos en la mujer vocada del varón y un aumento de los aromónicos ¿por qué? pues es que podemos empezar a aprovechar las alcalidades en relación a esto ¿de qué alcalidades resuelven? el ritmítico crónico tiene la nariz inflamada tiene los seres materiales los seres materiales los seres materiales inflamados la voz no resuelve igual en un ritmítico no resuelve en un paciente que tiene ciruncitis crónica ciruncitis de reprisión entonces eso hay que tenerlo en cuenta no se puede requerir un paciente hipólico y no preguntarle cómo respira por el nariz no se puede hacer un paciente hipólico y no preguntarle si se enferma seguido de mojo ¿está? es una pregunta que yo puedo hacer porque también ustedes pueden hacer porque ustedes ven al lado se ven y les traen la sá y después no se puede ver no se escucha nada no se escucha nada ¿no? no se escucha nada pero te juro que me compro y se escucha mejor 15 más no se escucha nada no se escucha nada abre la boca tensa levanta ¿no? ahí te lo es todo 160 pero cuando hace la enliza ¿no? hay una tendencia como de ¡eh! y es un falcete así como abruptamente no hacen escalonamiento también que hable de madurez no se escucha nada no se escucha nada y ya se como empieza a ampliar el cabellón resonancial, ¿no? el padrino bucal, cambia completamente la conformación, se empieza a ver toda la estructura y esta es una línea que estoy a canto en un estrobo fíjense ajá, escuchen vino, me lo mandaron porque dice, la profe canto tiene el fonio y los agudos bueno, no, claro pero sí, tiene algo que déjame ver que se compre el tiempo ¿pero el saquito? ese es el favor de el flor y el agua ¿eh? está el delfano de la uva ¿qué tal se traba con la uva? ¿qué tal se está composta? ¿qué tal se está composta? ¿qué tal se está composta? con esta recomendación nos ayuda y llegamos a ver. ¿Y todo lo que nos está haciendo? Sí, sí, sí. ¿Qué siento? Se va haciendo y grisando, bajas para arriba, busca el tono. ¿Está bien? Yo viví la misma normalidad que va a recantar, el que viene a la propuesta de tanto, que lo trabaja es fácil. Venga. Bien. Es el frito. ¿Qué es el área y me dice? Luego me pongo un chico. ¿Cómo se llama? Digamos. ¿No es una cuestión de práctica? Claro, de no es. No es una línea de la total. No se ven nada. En la psicología hay una cuestión de cantar, o sea, a tener sus hábitos a la bola de cantar, o de la práctica con... Esto es muy puro. Sí, 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 como el tío y que no. Bien. La origen adultés. La origen ya está estable, está en la dificultad de la altura de ese círculo, que es la posición que va a adoptar hasta la virtud. El ligamento vocal está completamente maduro y el trato vocal es amplio. Acá son más las consultas recibidas. Donde se hace un problema de comunicación, problemas de trabajo, en los papeles laborales, etc. La calidad vocal venía a ser plena y el piche es adecuado. Y acá es donde más tenemos que hacer entonces, porque la gente, si no... A la última hora de esquina, que no se ponga un vídeo, para el cuarto, para poder hablar. Bueno, este paciente, con esa disfone, lo que se va a hacer ahora es lo que se va a intentar. Porque vino por la voz, como si se fue con la voz, que se fue con la voz. Fíjense. Tiene la hipertonia, el hipertono del pie de género. En la voz final, siempre a través de las ediciones que me hacen, que me estoy ardiendo, y además, pues, si no, no se ven. Con la posición del mando. Si no... Ahí sale. ¿Ven? Y después sale. Yo les hago hacer ese ejercicio. Hacen un tiraje ahí larga. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Está? Muchos hay, hay muchos ejercicios. Bien. Bueno, hay una... Sí, sí. Asimetría. Vale. Chicas, por favor, cuando van a ver fibroscopias, y quieran claras asimetrías como esta, esta asimetría es, es de dos planos, es asimetría horizontal y asimetría vertical. Bueno, cuando vean estas, no dejen de tener en cuenta para el tratamiento. Cuando uno es un tratamiento, en personas que tienen anatomía, anatomía, perógicamente asimetría, debo trabajar las asimétricas. Porque si yo les hago, te voy a hacer asimétricas, 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 te voy a hacer asimétricas. Veo asimetría, mientras tanto, me voy a hacer de punta a punta asimetría. Un cambio de plano de discapacidad. De derecha, de izquierda, abre el palombo, abre el palombo, y trabaja como vemos. En el caso, cuánta respuesta de un lado y cuánto de otro. Tengo dos por uno, tres por uno, pero se quita, pero es simétrico. Hasta el día de hoy, recibo pacientes de otro como biólogo con asimétricas tremendas, que nunca consideran el trabajo como biológico psíquico. Es una cosa de locos. Así que, por favor, si les queda en claro algo que quiero transmitir en eso. La relación en patologías asimétricas son asimétricas. ¿Sí? Acá esto es, miren esto, diatos, diagósticos oráneos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ponemos, estamos juntos, soplados. ¿Cuántas fuerzas te cansan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La boca a la izquierda, ¿cómo le ven? ¿Muéven? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues me veo muy bien. ¿Qué me venía bien? Me voy llevando el tono y el tono para ir viendo la relación a ver qué pasa. Sí, cómo está. Sí, sí, Sí. ¿Vieron? Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, con una acción inspirada. ¿Tenés juancillos? ¿Tú estás por eso libre? ¿Tú se te quedan en cuenta? ¡Años! ¡Ya tú! ¡Hermosa! ¿Está? Es la clave. Un buen examen. No tengo una bojasta. No hago suave plata. Hacer educación seis meses. Y las cosas no funcionan. ¿No? ¿No? Allá hay algo más. Bien. Vamos con la cenatura. ¿Tú me haces más de la vida? Atrofia muscular, en general. Atrofia de mucosa y pérdida de lubricación. Porque esto se viene con la boca seca. ¿Sí? Bien. Atrofia neuronal y degeneración nuclear. Ya que es una parte de esta retroceso que tiene la sensación. Alteraciones hormonales que hacen que ya desunifiquen la sensación fundamental de la mujer-hombre. Y edema crónico del espejo de la mujer. Entonces, ¿qué va a ser de eso? Cambio en el tono. Quiebres vocales. Dice vos, del anciano, cuando lo vemos en el primer video. En coordinación neumofono respiratoria. Por esta atrofia neuronal y degeneración nuclear. El temblor bocal. Por esta falta de la cohesión muscular. La buena falta de presión zoológica. Los músculos que ya están atrofiados. Que ya, uno lo ve ahí parece un surco. Hay un bowling. Bowling es el alquiamiento. De los cuerdos vocales. De la batista. De la batista. Esa es nuestra cámara. Soprosidad. Aspereza. Conastenia. Falta de volumen. Como de características. Y cambio de resonancia. ¿Le pego? Sí. Bien. Fíjense. Este es el típico. Después le quiero mostrar un caso y me explica el mismo. Ahí está. Ese es el bowling. El bowling lo van a ver en esta cuerda. Fundamentalmente. Están midiendo los dos. ¿Qué dice? ¿Vale para? No. La compensación del peso y del glótico para disminuir un poco. Siento el tema de la par de del aire. ¿Vale? Sí. Todo. Todo. Todo también. Demisiones cortas. Les cuesta mucho más hacer una emisión larga. Es más atenida. Ahora vamos a ver. Y fíjense. Este paciente llegó con él un problema. Que no podía hablar. Todo lo que lo dice ahí. Estaba con los patasanzantes. No podía cantar bien. Estaba en un coro. Tuvo que dejar. ¿Qué es lo que está? Del gló. Y yo. A punto de partir de esto. Y de mirarle la cara. Y sin daros tipos por el cual el papel no venía. Siempre se va con algo. No, pero ahí se va con el mamá. Retención es en ser un uniforme. Fíjense. No, no, es que no se va a dar en un muy difícil lugar. Si usted le ve la cuerda, es un somo súbito. Pero en realidad es la troja muscular que hace que la cuerda tenga una imaginación. Es que necesitaba el agudo para lograr goza. Fíjense que hay una falta de movimiento a un lado. Hay como una pared que hay todo iniciado que va para la retención. Yo empiezo a mirar. Empiezo a mirar. Le miro la cara. Le voy a usar las manos. Y lo derivo a la neuróloga. Un perpizónimo de esta pirámide. Un estado diagnosticado. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con esto mirando, escuchan ya. No va a pasar acá. Mucho más. Bien. Entonces, listo. Vamos a entrar. Entonces, para concluir y terminar. Los ojos no ven lo que el cerebro nos gusta. Los oídos no escuchan lo que el cerebro nos gusta. El trabajo en el equipo solo es el éxito. Siempre tenemos que trabajar. Siempre con nosotros charlando así. Che, veo esto. No, mira, no me parece. Lo que es. 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 ¿Por quién? Por ellos. Por los pacientes. Por la gente que no ven lo que da. No hay otra razón. No parece. No soy yo pegando. No es reciente. Yo no lo estoy tanto. Ay, me encanta estar acá. Para mí es muy importante. Muchas gracias. 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 Muchas veces lo pasan, y lo veo porque mis alumnas de la cinta de clínicas cuando hacen las prácticas, lo primero que hacen es agarrar el IRP del médico y decir, esto es lo que tengo que hacer. Y yo le digo, el IRP le digo, el IRP le vamos a estar acá, y vamos a tomar a nuestros pacientes y empezar nuestro trabajo, que ese IRP después va a ser corroborado con lo que nosotros veamos, pero no es nuestro objetivo, no es nuestro norte. Bueno, dicho esto, vamos a ver el video y después hacemos cierre. Cierra. Tienes... ... ... Tienes... ... ... ... Paciente masculino, 15 años derivado por Ola, el diagnóstico de XT y el móvil de despliegue vocal izquierdo al examen como biológico se observa, pelo incompetente no presenta registro moral, sí, registro de falsete en que el habla de constante se percibe de registro basal o de pulso exclusivamente calibrado con el ronca rugosa y pernasal la linje baja en reposo y en función del habla forzadamente descendida y la bala 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 Bueno, ahí vamos a aprovechar que se está frenando, lo frenemos nosotras. Bueno, este es otro, o sea... Escuchen, hagamos un stop en el video. Si uno ve este video, dice, a mí me llegó el diagnóstico de quita de cuerda bocada izquierda. Uno ve, sí, efectivamente de acuerdo con la izquierda, tiene un bollo. La derecha está bastante mejor, la izquierda tiene un bollo, ese es lo que tiene. Vieron que en la fibro, en la primera fibro, no se ve esto, ¿no? En la estroboscopía, tampoco se ve esto. Recién en esta de alta resolución, yo puedo llegar a ver algo un poco más definido. Yo, bueno, pero esto primero digo, sí, efectivamente acá hay un orden libre súper irregular, hay una masa que está complicada, pero hasta acá más o menos se ve como si fuese un edema organizado, como si fuera un... Nada demasiado definido, no me puedo sacar a la que se ve. Seguimos. Ahí se ve como una cosa distinta. Porque ahí en la formación normal, ahí estamos haciendo el sacado, digamos, ahí se empieza a ver un borde, un borde raro, de ambos lados, más delicioso del derecho, pero ambos bordes están raros. Ahí. En el momento dado se le pide la formación inspiratoria. Esto es muy importante que lo entiendan. La formación inspiratoria es esta. Ahí empieza la formación inspiratoria. Y después se le hace... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Empiezan a ver que da los bordes y empiezan a mostrar realmente que la estructura no está bien. ... Miren a ver... Ahí está la formación inspiratoria. Es en el momento dado, podemos ver en el momento dado, no presiones espirituales, ¿no? Así, pero lo que estamos pasando en tiempo en el momento dado. bueno ahí va inspiratorio y inspiratorio ahí se empieza a ver claramente que la cuerda tiene estructuralmente algo, ahí está claro y el sur del lado derecho es cría mayor y un sur del lado izquierdo que seguramente también fue cría mayor pero con el esfuerzo y ahí estamos con la cromo que en la cromo se ve claramente porque el reñido va a las zonas donde es el lago y se ve claramente que tiene y el mayor del lado izquierdo donde dentro del sur sí se ha producido un edad organizado una masa que está ocupando y que menos mal que está ocupando ese hueco porque si no sería peor aún que estuviéramos los dos juntos o sea la naturaleza hizo que de algún modo se relleste ese hueco qué lástima que se corta y no No, no, no. Porque ya les voy a mostrar algo. Ahora, lo que yo pensé, la verdad, es que malo, en este caso, es favorable. Entonces, yo de la anatomía me decí, dice, y dije, esto no es a donde yo tengo que apuntar, no tengo que apuntar a mejorar esto, que no se va a poder mejorar y lo que se pueda mejorar no le va a causar mejoría en su bienestar vocal. Porque tanto su papá como él, la preocupación que tenía era... Era como un monstruo, chicos. Bullying en el colegio, no se podía comunicar, se cansaba muchísimo porque el escape de aire era terrible. Entonces, el trabajo económico fue mejorar la calidad de voz, de vida que tiene. Quizás que a él le permitiera su voz con una modulatación mínima, con un camino mínimamente audible, con posibilidades de que no hable con palabras, porque no había esta coordinación con el psiquiatra, que era tremendo con solos el trabajo para reivindicar esa protección y no la anatomía. Entonces, ahora vamos a escuchar los audios de a los datos de la línea, hicimos recortes de audio, y van a ir viendo evolución vocal de cosas que hacíamos y los recursos que utilizábamos para poder reproducir mejor. Perfecto. Gracias. Bueno, andamos entonces a la parte donde dice el tratamiento. Ay, ¿qué es lo que es? ¡Todo el mío! ¡Guau! Tiene un muerto, ¿no? Sí, también. Tiene un muerto. No, no, no. No, no, no. Ayer, febrero, marzo, abril, julio, agosto, setenta, otro, reno, mi abril, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un diálogo súper relajado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sin hacer esfuerzo, voy muy duario. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y más arriba? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, setenta, otro, reno, mi abril, sí. Bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre. Oye, estás soleado y ya se calma. Oye, estás soleado y ya se calma. ... 1, 2, 3, 4 y 5 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 1, 3, 4 y 5 1, 3, 4 y 5 1, 4 y 5 1, 4 y 5 siempre tratamos de mostrar a los alumnos la anatomía, la fisiología, que de verdad es muy importante, y se lo dice a alguien que es enferma del estudio de la fisiología, pero lo que quería transmitirles a ustedes es que cuando nosotros estamos frente a una persona, un paciente que es primero en una persona, hay que escuchar cuál es el clamor que tiene esa persona para con nosotros. Y ellos nunca me hablaron, ni su papá ni él, me habló del ruido o del caos. Él lo que sentía era que no era igual a sus compañeros. Y lo único que yo busqué es que él lograra tener una voz que no llamara la atención al menos. Y este último que él habla, que me manda ese mensaje, dice una noticia por estudiar ahora, ya es una persona que ya no nos llama la atención. Entonces, ¿cuántas años crees que tiene esa persona que habló de la luna? Es la variedad que tiene. Entonces, bueno, ese fue el objetivo y el logro. Debargo a una, la humanidad, que no pase, que pase desapercibido. Capaz no tiene una voz perfecta, pero nadie lo va a volviar, nadie va a decir, vos, qué te pasa con la voz. Ella puede desarrollar su vida con una mamá, con violencia. Bueno, bueno, ¿vamos a 3DR? Vamos a 3DR. Bueno, porque como el día mundial de la voz, para todos los que estamos en el área de la voz acá, como, verán, las que pasamos en el área de la voz somos como muy apasionadas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Mi regala para el día mundial de la voz es terminar con algo que a todas las personas... nos gusta el área de la voz, nos gusta el área del arte mi consultorio se llama Fonar porque viene de economía del arte porque es a lo que más le dedico y a lo que más le gusta entonces les voy a regalar las manos de Omar Omar González Frau que es un ocultor, un ocultor muy importante de nuestra Argentina pero bueno, me puedo robar ahora pero él siempre dice lo siguiente que él trabaja de los ocultos que en su corazón están así que nos va a regalar para salvar este día lo que no consigo es nadie que me pague por la entrada es una lucha toda que tiene bueno, gracias después de tamaño de excelencia de pasión es muy interesante la verdad que todo lo que vi pensar después de haber visto sobre todo el video de ella lo vi porque yo lo tuve que editar y no puedo mirar ni el no ni la biología no lo puedo mirar hoy empecé, vi bastante perdón, necesito hablar un poco y la verdad porque es un obvio ¿están entiendo? esta es la verdad mientras fue pensando he visto mucho y pensar y entendí el momento que así pregunto cuando dicen derecha o izquierda entonces me di cuenta a ver si voy bien entonces acá me pueden corregir eso se hace así nunca me lo hice se nota pero aún no voy porque me vas a encontrar a otra cosa porque es que es que entonces es que entonces si se va a ir derecha o no entonces depende lo que hagas entonces quería ver si entendí bueno a ver también va a ser de cuentas que está ahí con esta final que eso hay cercanas también locales personales pero bueno ya imaginamos por cada momento periferosa y mi vida más gastadas por cada momento yo soy polvo de tu vida y aunque salga de tu herida y cada tierra querida por también mi amor no hay una forma no hay una piel en el mundo que valga lo que una vida yo soy un amor ofendido que vive con los cristianos no sé que Dios es el mío y cuáles son mis hermanos no sé que Dios es el mío y cuáles son mis hermanos no hay muertos que no me duela no hay un marco gran amor no existe más que dolor y otra vida que se vuela la guerra es muy a la escuela no importa el disfraz que viste perdónen que no me aliste y hay una bandera que vale más cualquier quimera que un grosor de lo triste lo soy yo soy un monro judío que vive con los cristianos yo no sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos y a nadie le di permiso para matar en mi nombre un hombre no es más que un hombre y si a Dios así lo quiso la misma tierra que piso seguirá yo me habré ido rumbo también del olvido no hay muertos que no haya no hay pueblo que no se haga creíble y el pueblo elegido yo soy un monro judío que vive con los cristianos no sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos no sé que Dios es el mío que cuáles son mis hermanos yo soy un monro judío que vive con los cristianos no sé He cantado en Uruguay por ejemplo en una fiesta popular una escuela que cumplía más de dosooooas y empecé cantando una canción de cita rosa una canción de cita rosa en Uruguay tremendo y aplaudiendo en cuatro más y no la remonté, era como no se puede decir en el ámbito académico era como más curva de un muerto bueno, era eso no lo vas a decir bueno, iba tremendo pero no me puse nervioso bueno, bueno, muchas gracias felicitaciones te felicito por la nena muchísimas gracias muchas gracias nos damos un aplauso aplausos 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 aplausos